hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos y chicas el día de hoy vamos a aventarnos un suculento y mamalón crafteito si bien este bono es del fin de semana pasado en específico el domingo y pues vean que despertamos con un 10% en el crafteo de armaduras de tela las cuales se craftean en forest sterling así que hoy podríamos decir que tendríamos que lanzarnos directamente a forest sterling y a medida de lo posible tú me vas a ver salir salir del link y en un 2x3 en un cerrar abrir y cerrar de ojo yo ya voy a estar en forest sterling precisamente aquí ya estoy buscando un lugar donde podríamos craftear sumamente suculento mamalón chulo bonito precioso este tema de las túnicas porque de verdad dije bueno creo que quiero craftear túnicas de clérigo porque porque pues bueno yo las utilizo en el gremio pero si bien yo no utilizo tier 6 como tal en algunas ocasiones sí pero por lo regular siempre trato de ir 6.1 para ser equivalente a 7 entonces este dije creo que es buena opción en este momento para comenzar el crafteo sobre todo pensando en la siguiente estrategia porque si creo que no necesariamente tiene que ser túnicas para poder hacer estrategias de economía dentro del juego pero si dije ok me quiero subir la spec porque sé que en algún momento voy a necesitar craftearme unas para mí y las actividades gremiales pero también puedo comenzar hacer en este momento una economía con adivinen con que así es a la mano del mercado negro hice por ahí una pequeña investigación previa y dije ok el mercado negro si compra túnicas de clérigo pero no en cantidades bestiales o cantidades abruptas donde tú dices ok hoy pongo un stack y se vende o me lo compra el mercado negro en media hora no realmente es como que de que vas y dejas 15 20 30 dije bueno está bien no compro tantas pero este para hacer una economía sana y poder sacar estas túnicas de clérigo este pues voy a tener que estar muy al pendiente del mercado negro entonces precisamente yo estaba esperando y estaba tanteando más o menos el tiempo de que llegara el asalto de bandidos en este momento dije bueno creo que me quedan con unos 20 30 minutos para que llegue el asalto de mandidos me voy a lanzar así de rápido y sencillo me largué y dije este es el momento de craftear entonces dije ok me voy a craftear si esto va a ser también involucrar al mercado negro me voy a craftear este 4.15 y 6 plano y aprovechando obviamente el 10% de devolución de materiales pues a final del día crafte más de lo habitual entonces pues bueno me llevé mis ensaladukis me llevé mis mis diarios de de este herrero herrero mágico y dije a darle duro y tupido lo que sí me causó un tanto de intriga fue el no ver a nadie en forest sterling crafteando o sea para la hora que lo hice que más o menos fueron como las 10 y media de la mañana yo ya esperaba encontrar todos los lugares sin sin para empezar sin comida y sin capacidad de creación pero no fue así ven este señor prácticamente tiene posible literal tiene el 100% de la capacidad de creación y casi casi el 98% de comida entonces y era el lugar más barato que había entonces dije ok esto esto está muy extraño entonces pues dije bueno yo voy a aprovechar por el puro gusto por también hacer una estrategia de economía de nada más nivel se llama bien bien rápido y dije bueno soy muy consciente de que la dinámica del mercado negro es un tanto especial porque porque las calidades normales buenas e incluso en ocasiones notables se venden bueno las buenas las normales y las buenas se venden bastante bien pero las ya a partir de las notables las sobresalientes y las obras maestras ya en definitivamente no se venden de vez en cuando bueno no de vez en cuando sino que en una muy pequeña cantidad compra las las notables pero definitivamente las sobresalientes y las obras maestras no las compra para poder venderle estas calidades al mercado negro hay que estar literalmente ahí esperando a que el mercado negro diga ocupa una clérigo 4 plano este 4 sobresaliente u obra maestra para comprártela a tal precio y tú decidir si se la quieres vender o no entonces dije ok creo que esto no me conviene en este aspecto de llevar las sobresalientes y las obras maestras y esto no aplica solamente para las únicas sino aplica para todos los todos los ítems que tú le quieras vender al mercado negro en general entonces que te recomiendo si vas a comenzar a emplear este tipo de estrategias de que ok hoy tengo 10 por ciento de crafteo o 20 por ciento de evolución de materiales en crafteo y me voy a poner pila a ok y quieres aplicar esto de que crafteo llevo en asalto de bandidos al mercado negro lo vendo y hago una economía repetitiva si lo vas a hacer así te recomiendo que antes de pues y de craftear primero vayas a al mercado negro investigues cuánta cantidad compra el mercado negro al precio que lo compra y tú decidas si te conviene o no porque si bien eso sí y siempre te lo voy a recomendar las obras maestras y las sobresalientes véndelas en continente royal estoy hablando de las ciudades reales como forster link marlok lynn hurts de edford y este forster te diría llévalo a brasilian pero la verdad es que en brasilian yo he visto que no hay una consistencia en cuestión de compra de ítems o ya sea de equipamientos armas capas consumibles se compran bastantes pero así como que tú digas a voy a llevar sangradoras a voy a llegar túnicas voy a llevar esto voy a llevar lo otro y lo voy a vender rápido no entonces como ya la gente se dio cuenta y se percató de esta situación que híjole el todo estamos ese mercado es para mí es el más voluble de todo el juego este como que no lleva tanto no venden tanto y lo poco que se pueda vender de una cantidad a veces lo venden caro sabes muy muy caro y es algo similar a las ciudades que están en zona negra como por ejemplo morgan arrest este artur rest este cual otro no creo como se llama el otro pero estas ciudades también son sumamente volubles porque y bueno muy predecibles no es voluble muy más bien muy predecibles o sea sabes que estás en zona negra y que al que le urge le urge y va a pagar carísimo entonces si es muy muy común encontrar cosas sumamente caras en las ciudades y también soy sumamente común si ahí si tienes que ser muy específico de investigar qué es lo que vas a vender en esas ciudades porque así literal si lleva hasta lo que no se vende nunca lo vas a vender así te lo digo y a las muchas órdenes de compra que te las quieren comprar todo por una cantidad que hasta mí me suele sentir o pensar que es una burla o que lo que te quieran ofrecer por tus cosas entonces bueno ese es punto y aparte pero retomando el tema de este de caer león y sobre todo del crafteito que la verdad es que quedé bastante satisfecho con el resultado que obtuve al momento de estar creando esto que bien mira ya fue un 20 por ciento bueno un nivel 20 en la específica y en la general pues bueno vamos bastante bien de 34 entonces si bien te puedo dar recomendaciones de crafteo es siempre 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 lleva ensaladas ya sea de patata ya sea de kraken si van a hacer calidades bajitas o mejor dicho tienes bajitos pues te puedes llevar de patata y si ya vas a llevar cal este quieres como 6.2 6.37 y adelante e incluso 4.3 5.3 pues ya te recomendaría que llevaras un kraken porque así pues ya podrías acceder a la posibilidad de que puedas tener unas calidades sumamente más chulas suculentas y mamalonas sin embargo cuando vas comenzando en un tema de levear un crafteo yo la verdad es que siempre recomiendo que vayan y craften en tier 4 tal cual porque porque el tier 4 es barato se compra rápido este puedes recuperar tu inversión bastante rápido y siempre y cuando tengas esta estrategia de que crafteo llevo a caerle un crafteo llevo a caer león y si llegase a suscitarse la posibilidad de que desde que empieza el día y estás viendo los bonos de crafteo si es que llega a haber un bono de crafteo bastante suculento y digas ok voy a mercado negro y te encuentres con que ese ítem te lo compra en cantidad bastante rápido este puedes hacer un crafteo temprano esperas al primer asalto de bandidos o al segundo y lo llevas vendes todo y si lo vendiste muy temprano en el día o una hora muy pues si muy temprana por ejemplo decir 12 del día ya vendiste todo crafteo otra vez y vuelve a llevarlo en el siguiente asalto de bandidos entonces porque de verdad hay ítems que el mercado negro los compra bastante rápido entonces es mucho de estar al pendiente y esto para mí y en mi opinión es una muy buena forma de hacer economía porque porque simple y sencillamente si tú eres persona que recolecta si recolectas como considero yo que debe ser que llevas tu equipamiento de recolección tu comidita este y recolecta ya tienes una forma de recolectar va a ser bastante eficiente vas a generar este una un rendimiento de recolección bastante bueno y posterior a ello si vas y refinas donde literalmente y ya no es que yo te lo diga sino que albion literalmente te recomienda refinar en ciertos lugares porque vas a obtener una una devolución de materiales más grande que en otras ciudades vas a obtenerle otra ganancia adicional y cuando vienes y crafteas con bono de un 10 o de un 20 por ciento le vas a generar todavía más pero más rendimiento a todo lo que ya recolectaste refinaste y para acabarla de rematar si decides y se sabes que lo voy a llevar al mercado negro porque ya sé que me lo van a comprar más caro de lo habitual y vas y vendes todo para mí eso es prácticamente el jaque mate del que recolecta refina y craftea así literal es profidad por mayor entonces bueno soy consciente que hay gente que y la verdad es que me topo con gente que me dice es que la recolección es que el crafteo es que esto y es que el otro y se necesita mucha cabeza pues sí pero seamos honestos y creo que en este momento de la existencia de albion online es más fácil querer hacer y poder hacer economía en cuestión de estas actividades yo me he encontrado con gente que me dice oye este sabes que yo recolecto madera y la refino y la vendo porque este necesito plata y así yo estoy de acuerdo de esto se trata de eso se trata el juego de hacer plata sin embargo este bueno y hay otros muchos parámetros además de sólo ser plata no pero creo que el tener una economía estable te permite hacer todas esas otras cosas que pues que existen dentro del juego no entonces este híjole a esas personas que me dicen lo recolecte lo refina y lo vendí estoy muy está bien sin embargo sí creo que si investigas de una manera más exhaustiva o digo que te des tan solo un tiempito de ir y comprar un material un un ítem de tier 2 y con el ítem de tier 2 y si es que no has visto el vídeo y por aquí te lo voy a dejar la tarjetita bueno más bien hasta el final te voy a dejar la tarjetita de ese vídeo donde te explico cómo puedes hacer o investigar en caer león cómo saber qué ítems vender o llevar porque el mercado negro te los compra con mayor cantidad y en menor tiempo y con un muy buen precio este a raíz de eso yo yo consideraría seriamente en cambiar lo que estoy recolectando yo entiendo y yo y la verdad es que yo fui de esas personas rebeldes que dijo a mí no me interesa tener que tardarme la vida eterna y llevarme todas mis herramientas de recolección y recolectar todo lo que se me encuentre a todo lo que se me ponga enfrente lo voy a recolectar y así lo hice y hoy día pues tengo todas mis herramientas al 100 está chido está súper suculento sin embargo si tú dices ok quiero comenzar a hacer economía con el con el caerlo con un mercado negro vas investiga si es eso que hiciste y tengo lo compra bastante rápido y en un muy buen precio pues yo creo que es mejor así de fácil cambiar de recolección tal cual considera lo investiga y recuérdalo siempre el tier 4 el tier 5 el tier 3 va a haber en por mayor en todo en todo el continente y este estoy hablando de recursos de recolección estoy hablando de materiales en el mercado son hasta incluso hasta los más baratitos entonces yo la verdad es que te recomiendo que lo intentes que lo investigues que te animes y que decidas no a la brevedad pero cuando tú puedas y aunque no aunque no me le crees si no me crees invierte aunque sí un poquito un poquito y hacen materiales haz tus notas recuerda todo con orden de compra saca tus cuentas de cuánto gastaste en comprar en refinar en craftear y saca en en literal cuanto en cuanto te sale hacer un ítem y luego ya platicamos pero pues nada ya no va a ser más largo el vídeo yo soy jj y nos vemos en un siguiente suculento y mamalón videíto chao